Un día me hice un barco de papel de diario y de licuador al motor Puse un par de medias que eran mis banderas y una tapa de hoja y timón Contra la corriente desde San Vicente estaba dispuesto a zarpar Yo era marinero, también cocinero, timón y hasta capitán Río, 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 río en la ciudad Río, 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 me iré a navegar Río, 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 río en la ciudad Río, 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 me iré a navegar ¡Gracias!